Na 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 e, na 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 o, na 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 e, na 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 e Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí y me enamoré Ignora, sin tocarla me acalora, la veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Siento que la me acalora, la veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Na 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 e, na 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 o, na 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 e, na 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 e Baby tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves te exima a mí Me provocas y me traes más ganas a mí De calarte por el pelo y besarte por el cuello Baby no tengas miedo, quítate las ropas, lo paso por vaso y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na 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 e Na 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 e, na 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 o, na 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 e Na 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 e Ignora Siento que la me acalora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento que la me acalora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 e, na 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 o, na 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 e Na 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 e Cerquita de mí, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la veo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me manda a pensarte Ignoré tu rato y luego buscarte Ignoré tu rato y luego buscarte Quiero amanecerme esa hoja No sabes como que no se quede Cerquita de mí, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora, sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Nananay, nananaw, nananay Nananay In your own